Empezamos a ver rápidamente, a partir de la decisión del gobernador Schiaretti de poner manos a la obra, de poder consensuar un proyecto, lo hablamos con la gente del municipio, el secretario de Obras Públicas aportó algún tipo de elementos que nos estaban haciendo falta a nivel de lo que hacía la manera de circulación del tránsito en esta zona de la costanera y en esta zona de la ciudad y rápidamente elaboramos el pliego. Estuvimos aquí con ustedes, junto al Intendente, junto a Dardo, haciendo el anuncio ya del proyecto prácticamente listo y consensuado para poder avanzar en lo que hoy termina siendo este nuevo paso que ya es la apertura de los sobres con las ofertas que realizan las empresas que se han presentado. Me acompaña el doctor Frozasco, que es miembro de la ASIF, que es la agencia de financiamiento que va a tener a su cargo el costeo de los distintos certificados una vez que la obra esté en proceso constructivo. La verdad que estamos muy contentos en ese sentido. ¿Es un puente para tránsito pesado, muy pesado o liviano? ¿Cómo sería? Es un puente para todo tipo de tránsito, es un puente estructural de hormigón, puede tener, porque es un puente de arco, pero no invertido, sino que arco superior, para evitar, digamos, el puente, el diseño, tenía que guardar dos condiciones fundamentales. Una, que la estructura de hormigón por donde van a circular los vehículos no tuviera tanto grosor a nivel de lo que implica poder obstaculizar el tránsito del agua en un río que sabemos que en algunas oportunidades trae mucha agua. Las costaneras están muy bajas, por lo tanto eso también lo teníamos que contemplar. Entonces, dentro de los distintos diseños se buscó uno que permitiera que pudiese ser utilizado para todo tipo de tránsito y que tuviéramos la seguridad constructiva y de resistencia para que no hubiese ningún problema. Cabe recordar que a la licitación se presentaron Astori Construcciones, que presupuestó casi 66 millones de pesos, y Pasquini Sociedad Anónima, con un monto de 60 millones 614 mil pesos. Yo te diría que el 95% de cada una de las licitaciones que hemos hecho en estos cuatro años tiene este mismo sistema, y el 95% la que hizo en mejora de oferta económica fue la empresa a la cual se adjudicó, pero hemos tenido algunos casos en donde la empresa que pasó un precio más bajo a la hora de analizar los antecedentes no cumplía con todos los requisitos que pedía el pliego. Ese es un trabajo que hace una comisión técnica, una comisión técnica que integra personal de vialidad primero y que verifica luego el ASIF, lleva entre 30 a 45 días, para que uno pueda efectivamente estar en condiciones de adjudicar. Una vez adjudicada, ahí ya empiezan a darse los plazos a los cuales vos hacías referencia, a nivel de que hay que hacer el ajuste de proyecto, que ya es la parte más minuciosa del proyecto que hoy se abre con posibilidad de ponerle precio. Ese ajuste de proyecto son ya las cuestiones más en centímetros a terminar de definir en la obra, y esperamos el plan de obra, el plan de trabajo que presente la empresa y es una obra que tiene que concluirse, si Dios quiere, en menos de un año, hacia el futuro y que, por lo tanto, calculamos que durante el año 2020 ya va a estar en condiciones de ser transitado, que es lo que sin duda forma parte de nuestro principal objetivo. Botero aludió luego a la importancia que tendrá este puente en su vinculación con la futura circunvalación. Esta obra forma parte de una obra más de conectividad para esta ciudad de Belville que venimos construyendo, que es darle mayor fluidez al tránsito de las rutas que llegan a Belville. Por un lado, sabemos que el tránsito que llega a Belville en muchos casos tiene fluidez hacia la zona sur utilizando la ruta 3. La ruta 3 conecta con varias rutas que también traen hacia la ruta 9 y estamos trabajando en el año de circunvalación que más allá de las inclemencias del clima que nos ha tenido mal, pero que gracias a Dios eso hace de que tengamos una de las mejores cosechas de la historia. Pero para los viales, este tipo de lluvia nos trae algún inconveniente porque en definitiva nos ha demorado más de lo previsto en algunos trabajos. Yo lo he hablado con un colega de ustedes de Marco Juárez esta mañana, que es un tema que a veces no se dice y vale la pena rescatar de las empresas. A veces el trabajo de terraplén en Vialea no lo paga cada vez que se intenta hacerlo, sino que lo paga una vez terminado. Y bueno, vos podés hacer un levante de 20 centímetros, que más o menos son las capas estructurales que lleva cada uno hasta llegar al nivel. Lo estás haciendo, lo estás compactando y no lo terminaste de sellar, no terminó quedando aprobado por las probetas propias que hace el laboratorio en la obra y te llueve. El trabajo que hace es que hacerlo de vuelta. O sea, y eso no es que se paga de vuelta, lo tiene que hacer la empresa. Bueno, aquí la verdad que la empresa PESA ha tenido que liar con todas las aguas porque esta es una de las zonas que más lo vio en toda la provincia de Córdoba. Pero bueno, está muy avanzada la obra prácticamente desde lo que es la Ruta 3 hasta lo que es el sector del ferrocarril, inclusive están pintando, o sea que ya está prácticamente terminado. ¿Probable fecha de inauguración? No me atrevo a decirlo, no me atrevo a decirlo porque nos están faltando... A nivel de terraplén está la mayor parte hecha, yo te diría que el 95% del terraplén está en condiciones terminadas, pero faltan bases estructurales, falta algo de pavimento, pero bueno, lo vamos a terminar lo más pronto posible y lo que sí tenemos es la tranquilidad de la palabra cumplida. En tanto, el secretario de Desarrollo Urbano, Germán Spilman, destacó la utilidad de la obra. Hemos trabajado durante mucho tiempo porque no es simple tomar una decisión de proyectar un puente en ese lugar. No nos olvidemos que ahí fue o empezó una construcción que no se terminó con gestiones anteriores y nosotros nos planteamos desde el momento que empezamos a derrumbar ese espacio que realmente eran ruinas y bueno, no daba un buen aspecto hasta el momento de la planificación de un puente y la proyección con respecto a la provincia porque como bien sabemos fue más de 60 millones de pesos las ofertas y lo que vale el puente para este municipio erogar esa cantidad de dinero no era posible. Entonces, obviamente, nos dirigimos a la provincia y bueno, con buen tino ellos consideraron que era pertinente poder hacerlo ahí. no solo repito que en la planificación se pensó en el cruce de los vehículos sino también en la desconcentración de un punto neurológico como es la calle San Martín esquina Córdoba y que de esta manera nosotros podemos articular un mejor corredor urbano de vehículos y también de cruces sobre todo con un río que nos atraviesa con una cantidad de 9, 10 kilómetros urbanos. Gracias. 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 Gracias.